Estamos enviando al Consejo Municipal un proyecto para la posibilidad de poder incorporar dentro de la legislación local dos cuestiones, primero el exceso de velocidad como una de las infracciones que no está regulada en el Código de Faltas y la otra es la posibilidad de la incorporación de tecnología para poder controlar. Esto que implica la posibilidad de poder instalar radares sobre la ruta nacional tanto 8 como 33 en los ingresos de la ciudad, un radar móvil que pueda estar circulando en diferentes avenidas de nuestra ciudad y también la incorporación a esta primera etapa de 12 controladores que van a estar ubicados sobre los semáforos. Estos controladores que son dispositivos móviles que lo que generan es que cuando cruzas el semáforo en rojo te saca una foto y te genera una multa correspondiente por cruce en rojo. ¿Por qué en cruce en rojo? Porque las dos principales infracciones y causas de accidentes son el aumento de la velocidad, digamos, la velocidad con la que se circula y una de las mayores infracciones es el cruce de semáforo en rojo. Por eso es a través de estos dispositivos y estos controladores lo que buscamos justamente es eso. Y con esto lo que buscamos es también optimizar los recursos humanos. Hoy la situación que tenemos es que tenés un semáforo y tenés que poner un inspector al lado porque muchos vecinos no lo respetan. Entonces la incorporación de tecnología nos permite poder optimizar estos recursos. Bueno, esto hay que enviarlo al Consejo para legislarlo. Exactamente. Esto lo que nosotros asunciamos es el envío del proyecto al Consejo Municipal. A partir de eso, una vez que esté aprobado, es lanzar la licitación para la prestación del servicio y una vez que esté adjudicada la licitación es justamente la posibilidad de la incorporación ya del sistema propiamente dicho.